Buenas tardes, buenas tardes a toda la teleudiencia de ABC TV. Precisamente en el marco de ese reciente pacto entre el Intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, y los concejales municipales de Ciudad del Este, esta mañana el Ejecutivo Municipal visitó la Junta Municipal de Ciudad del Este para pedir la aprobación de una ampliación presupuestaria. Esto es a fin de que la recaudación de los recursos de la Terminal de Unibus de Ciudad del Este sea destinado al Consejo Local de Salud que se reactivó recientemente en Ciudad del Este. Escuchemos brevemente lo que dijo esta mañana el Intendente Miguel Prieto tras esa reunión con los concejales municipales. La gente podrá hablar, podrá sospechar, es que estamos tan acostumbrados a las malas noticias, a los pactos oscuras, estamos mal acostumbrados a los negociados, que cuando surgen noticias como esta sospechamos o ya tiramos las piedras sin siquiera ver un resultado. Pero hoy estoy feliz, hoy puedo cerrar la puerta de la Intendencia e irme a mi casa con la sensación de deber cumplido. Hoy creo que valió la pena todo el esfuerzo que estuve haciendo para llegar hasta acá. ¿Pusieron algún condicionamiento los concejales para aliarse con usted, Intendente? Bueno, el primer acuerdo que tuvimos es el de no agresión. Cuando les hablé de la posibilidad de que el dinero recaudado en la Terminal de Unibus, vaya al Hospital Regional, todos conocemos lo que es el Hospital Regional, las miles de necesidades que tenemos, que tenemos solamente 6 cámaras de terapia intensiva para... Necesitamos 60, 60 cámaras de terapia intensiva, tenemos solamente el 10%. Que la tomografía no funciona, que no hay cámaras de internación, que el hospital se está cayendo a pedazos. Cuando les hablé de esta posibilidad, dijeron, esto es lo que queremos. Necesitamos limpiar la cara, cambiar la imagen del político, volver a conquistar la confianza de la gente. Y creo que el resultado como esto es lo que la gente espera en realidad. Consultado sobre si esta nueva alianza o pacto, como se lo llama, no lo perjudicaría en sus retenciones de una probable reelección o en su carrera política. El Intendente Aprieto aseguró de que con este tipo de trabajo, como el que se está haciendo a través del Consejo Local de Salud, va a demostrar de que en realidad no todos los pactos son perjudiciales para la ciudadanía. Creo que vieron la conformación del Consejo Local de Salud. Están asociaciones como la Asociación Vidal Esgay, que está construyendo el hospital, perdón, el pabellón de traumas. La Fundación Ap�ábala por la Aida, que todos saben el excelente trabajo que tienen. APAMAP se está sumando. La Municipalidad, obviamente, la Junta Municipal. La Universidad Privada y la Universidad Pública y el Hospital Regional. Y cada mes, cada mes, el Consejo Local de Salud va a tener que rendir cuentas de qué hizo con esos 500 millones de guaraníes para poder recibir el siguiente desembolso. O sea que va a ser manejado de manera totalmente transparente. Parte de la entrevista de esta mañana Tras esa audiencia pública del intendente Miguel Prieto En la Junta Municipal de Ciudad del Este Perfecto Teresa, muchísimas gracias Incluso en redes sociales estaban compartiendo fotografías Acerca de este entendimiento muy cercano, muy íntimo Que están teniendo allí en la Municipalidad de Ciudad del Este Diferente a lo que ocurría tan solo meses atrás Seguimos con Sara En la Junta Municipal de Ciudad del Este